Bien, gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Señor consejero, ¿cómo valora la Junta de Castileo en la ejecución del programa de infraestructuras turísticas en espacios naturales presentado en el año 2017? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Pues la valoración es positiva en cuanto al primer paquete de actuaciones, de 16 actuaciones que están ya en marcha y de la que le informaré lo que estime usted oportuno preguntarme. Para la réplica, el señor Acevedo Galindo. Bien, gracias, consejero. Bueno, pues me alegro que esta intervención sirva para despejar de alguna manera y dejar de que ustedes contemplen el paisaje, porque durante estos casi dos años es lo que han hecho con este programa, contemplar el paisaje y, desde luego, avanzar muy poco. Como sabe, en Fitur del año 2017, en enero, precisamente de este año, el presidente Herrera, en Fitur, en Madrid, junto a usted y la consejera de Cultura, presentaron este programa. Un programa en el que comprometieron 26 millones de euros, 43 actuaciones, en el que dijeron que comenzaría en el 2017 y que sería terminado en el 2019, con 14 miradores, 17 equipamientos singulares y 12 alojamientos. Su compromiso, como antes me refería, venía indicado en la información que todos hemos podido comprobar a través de los medios de comunicación, a través del apoyo financiero del Banco Europeo de Inversiones y del Banco del Consejo de Europa. Durante 2017, ustedes, me refiero, el consejero de Fomento y Medio Ambiente y la consejera de Cultura, visitaron todas y cada una de las provincias en dos ocasiones. El primero, para presentar a bombo y platillo el programa y, después, para firmar convenios con las diputaciones provinciales con una parte, creo recordar, de 3 millones de euros en global de los 26 del programa. Finalizado el 2018, pues comprobamos que de los 43 proyectos, 11 buscan nueva ubicación, 17 se encuentran en proyecto básico, 3 con proyecto de ejecución y 12 con estudios previos. Señor consejero, a este ritmo encontramos santerranas que crezcan pelo. Fíjese, 5 proyectos en Ávila, 8 en Burgos, 11 en León, 4 en Palencia, 2 en Salamanca, 3 en Segovia, 7 en Soria, 1 en Valladolid y 2 en Zamora. Están en el aire y, desde luego, estamos expectativa de que nos comente qué va a hacer, porque está pendiente mucha gente de Castilla y León con lo que nos va a responder. Le pregunto deleterialmente cuándo va a poner en marcha de forma efectiva todos estos 43 proyectos comprometidos, cuándo se van a ejecutar, cómo les van a financiar, en qué año pretenden terminarles, qué cuantía presupuestaria contemplará en este programa en los presupuestos generales de la comunidad para 2019 y cómo va a priorizar y con qué criterios para poner en marcha cada uno de los proyectos. Decirle que después de dos años, prácticamente en enero se cumplirán dos años, nos va a anunciar ahora que, ya digo, esta respuesta nos va a llenar de satisfacción porque, gracias a grupos parlamentarios socialistas, ya digo, han dejado de contemplar el paisaje y van a poner en marcha el programa. De eso nos alegramos. Pero le digo una cuestión más. Algunos de esos proyectos tienen un gran reclamo social en el sentido negativo. Se ha posicionado en muchos territorios que no les parece bien. Escucha el territorio, escucha a la gente que vive en esos espacios naturales. Y, desde luego, también me gustaría decirle claramente que espero y deseo que este programa sirva para impulsar realmente nuestros números de turistas, nuestros espacios naturales, que no sirva solo para lo que el Partido Popular los tiene acostumbrados, que es utilizar el medio natural para hacerse la foto, pasar el tiempo, dejar en barro hechos los proyectos. Termino, presidenta. Dejar en barro hechos los proyectos y no impulsarles. Señor consejero, cumplan sus compromisos y no dejen tirarlo a nadie. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, me da pie usted a la respuesta porque, efectivamente, no es que vayamos a ponernos en marcha, es que hay 10 actuaciones que están ya en marcha. Ha resultado complejo porque hay distintos factores que no dependen de la voluntad de la Junta de Castilla y León. Como muy bien ha dicho, hay alguna actuación que suscitaba unas opiniones contrarias. Hemos tenido que hacer cambios en algunos proyectos y ubicaciones. Algunas de las actuaciones van en terrenos que no están a disposición de la Junta, son de otras administraciones o de otras instituciones y tenemos que tramitar esa disposición de terrenos que es con los tiempos de la administración titular. En otras ocasiones tenemos que recabar decisiones e informes sectoriales de otras administraciones, instituciones, confederaciones geográficas a una otra comunidad autónoma que conlleva, por lo tanto, sus tiempos de respuesta. No obstante lo cual, ese primer paquete de 16 actuaciones está ya en marcha. Estamos hablando de, en Ávila, la construcción de la pasarela de las Chorreras y adecuación de los accesos en la Sierra de Redos. En Burgos, la actuación de mejora en el desfeladero de la Yecla, en Sabinares de las Lanzas, en Santo Domingo de los Hilos. En Burgos, la casa del parque de las Hoces de Alto, Ebro y Rudrón. Estamos hablando en Burgos, de la ampliación de la casa del parque natural de Montes Obarenes, en San Zadornín. En León, construcción de miradores en Pedrasitas y Puerto de Pandarrueda. También una infraestructura de uso público en Caballos de Arriba, muy importante en el plan de dinamización de municipios mineros. En León, la creación de un área recreativa en Río Lago de Bavia, en el espacio natural de Bavia y Luna. En Palencia, actuaciones de mejora de uso público en el antiguo vivero de Levería del Lío Carrión, en Fuentes Carriónas. En Salamanca, construcción de un mirador en la presa de la Dávila, en los arribes del Duero. Segovia, un mirador en Riaza, en la zona de especia de conservación Sierra de Aillón. Hablamos de mejoras en Segovia de accesos y aparcamientos e infraestructura de uso público en San Frutos, en las hoces del río Duratón. En Segovia, la construcción del mirador en Sepúlveda, en las hoces del río Duratón. En Soria, construcción del aparcamiento en la Laguna Negra, en los circos glaciares del Urbión. En Soria, la construcción del mirador de la Galeana, en el cañón del río Lobos. En Valladolid, un mirador en los cortados de San Martín de Valvení, en Zamora, la ampliación del área de observación del Centro del Lobo Ibérico. Es decir, 16 actuaciones para las cuales, ya le digo que el Consejo de Gobierno de esta semana no, de la semana que viene, llevaré una propuesta de acuerdo para la cesión, para la aportación a la Fundación del Patrimonio Natural de 5.130.000 euros, que con otros 600.000 de la Fundación hará esos 5,7 millones de inicio y de financiación de estas actuaciones. Que financiamos, además, con dinero presupuestario, no con préstamos financieros para poder guardar nuestros compromisos de objetivo de deuda. Y van a empezar las obras inmediatamente, en el plazo de dos, tres meses, y irán terminándose de forma secuenciada a medida que vayan terminando. Estamos hablando, por lo tanto, de un paquete de 16 actuaciones. Trabajamos ya en uno de 15 actuaciones que viene después, con un medio, por supuesto, de incrementar esos más de 3 millones de visitantes que tenemos en los países naturales. Esas 44 infraestructuras que van a pasar con esta primera fase, van a pasar a ser 60, donde las han visitado 500.000 visitantes y que queremos que se incremente, en definitiva, una oportunidad para la lucha contra la despoblación en el medio rural de la que antes hablaba y que la Junta se comprometa con medidas reales como esta que les he anunciado. Muchas gracias. 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 Gracias.